Ahí está. Bueno, buenos días. Hoy tenemos la clase 20, la anteúltima clase de este cuatrimestre. A ver, vamos a cambiar acá el diseño. Vamos a ponerlo así. Bien, acá les voy a, vamos a comenzar con alguna información importante. Les quería comentar que el jueves 22 de junio, que yo había publicado que íbamos a tener clases, o sea, la semana que viene, no habrá clases ya que FASE ha suspendido las actividades por ser semana de exámenes. Entonces no permiten que haya clases, ¿sí? Así que la semana que viene, por un lado, el martes es feriado y el jueves es fecha de exámenes. La última clase del cuatrimestre será el 29 de junio, el jueves 29 de junio, porque la semana que viene no tenemos clases. El martes 27 tomamos finales, que son virtuales, y el recuperatorio en aula C, ¿sí? Así que la última clase va a ser el 29 de junio y ahí les vamos a dar un trabajo para que vayan haciendo durante las vacaciones y para corregirlo a la vuelta, la batería esta es anual, ¿sí? Así que, bueno, ahí ya vamos a cerrar el cuatrimestre el jueves 29, ¿sí? Acá tengo algunas consultas, ¿sí? Que me querían consultar. Sí, profesor, se ha levantado la mano. Buenos días. Sí, buenos días. Quería consultarles si el trabajo es sobre ING, el trabajo que va a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? No, no, le pregunto porque no lo entendí muy bien la clase pasada, por eso le preguntaba. No, no, es que lo vamos a seguir viendo hasta que tengan el parcial, eso, frase verbal, todos los temas, o sea, un trabajo que es una tarea, ¿sí? Eso. Si seguimos viendo lo que vimos hasta ahora, más lo que vamos incorporando. El próximo examen va a estar la frase verbal e ING como tema, ¿sí? Que en cierta manera varias partes de ING corresponden a la frase nominal, pero algunas son nuevas, ¿sí? Así que no, con lo que no vas entendiendo en el momento, pregúntame, interrumpí la clase, o cuando hagas la tarea, o vení a consulta, no dejen para el día del parcial. Bueno, profe, sí, le hago una consulta, ¿el final es virtual, dijo, puede ser? Eso nos dijeron que tienen que ser todos los finales virtuales, así nos dispusieron de la facultad, sí. Ah, porque, bueno, yo estoy de manera condicional y, bueno, yo me quería anotar para rendir final. En este, ¿para inglés? Ahora, quédate en la consulta porque hay varios que van a venir, la voy a grabar para decirles cómo son las condiciones, ¿sí? Cuando es virtual es distinto que cuando es presencial. Entonces, ¿cómo serían las condiciones? También les quería comentar que el próximo parcial va a ser oral, ¿sí? O sea, ustedes tienen una parte escrita, pero van a tener que contarme cómo argumentan. Así que, bueno, para que sea para todo el mundo virtual va a ser oral. ¿Por qué? Porque hay algunas facultades que tienen algunas herramientas. Sí, Pablo. Yo le quería preguntar sobre el tema del examen oral o la mesa de final oral. Sí, sí, ¿se puede elegir una? Claro, en la parte del parcial posiblemente tengamos las dos opciones, ¿sí? Ahora, el final no es que se puede elegir. Este final, esta fecha, la facultad dispuso que sea todo virtual. Ah, bueno, yo quería preguntar, bueno, no, no sabía bien. Claro. En el caso del final, tal vez algunos hayan comentado, hayan dispuesto después a alguna otra cosa. Nosotros no nos llegó otra información, simplemente nos llegó que esta mesa se suspendía en las clases y que la modalidad iba a ser virtual para todo el mundo. Bueno, nos adaptamos a los reglamentos de la facultad, pero tal vez si ha habido algún cambio o algo en alguna otra materia, tal vez porque algunos consultaron por qué tenía que ser virtual, capaz que algún pedido, no sé, las demás mesas. Yo les digo, nosotros los que nos dijeron y cómo nos organizamos entonces. Y también nos dijeron que esta semana, a pesar de ser junio, sí, que tenemos después las mesas de julio y agosto, esta semana es con suspensión de actividades. Entonces, por eso les digo que el jueves que teníamos planificado tener una clase, no la vamos a tener el jueves 22. Y cuando son virtuales, si bien tienen un soporte escrito para trabajar, no lo vamos a tomar como tomamos el parcial, el primer parcial. El primer parcial, bueno, también que nos pidieron acá y dijeron, bueno, que tenía que ser la misma modalidad que el resto de las carreras presenciales. Entonces, tomamos de esa manera porque más o menos era un número de estudiantes que se podía manejar. Pero nosotros no tenemos las seguridades ni la tecnología, por ejemplo, para bloquear otras páginas y que saber que el estudiante esté solamente en la, en el aula compartida. Si no tenemos esa tecnología que sí existe, pero no disponemos de esa tecnología, por lo tanto, las condiciones no son las mismas que si alguien va a rendir de manera presencial. Entonces, el próximo examen, dada esa situación, vamos a hacerlo oral, sí, por lo menos en esta parte, en esta comisión que es virtual. La virtualidad no nos asegura, hay situaciones que no nos asegura que estamos realmente evaluando las habilidades y las estrategias adquiridas en la clase. Entonces, por esa razón, la devolución o la explicación de cómo se piensa esa actividad es oral. Tampoco en la clase participa todo el mundo, sí. Tengo registro y seguimiento de poca gente que siempre participa o hace la tarea. Así que, de esta manera, nos vamos a organizar para el próximo parcial, sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? ¿Y el recuperatorio que pasaron para el día 27, entonces se suspende también o no? ¿Por qué se va a suspender? No, el 27 es día de clases ya, porque las mesas eran hasta el 26. Pero nosotros no podemos tomar en las mesas que nos pusieron. Nosotros, yo el jueves, por ejemplo, y la otra profesora, después de esta clase tenemos clase en otra facultad, lo mismo los demás días. Entonces, nosotros no podemos tampoco el lunes, por lo tanto, figura el 26 por un tema administrativo, pero el examen virtual es el 27, el martes 27. Y ese mismo día, nos repartimos con la profesora Luciana, vamos a estar tomando el escrito, sí. El escrito parcial, el recuperatorio, el día del final es el recuperatorio. Ese día, el martes, ya no es fecha de mesa final. La mesa de la facultad, que es con suspensión de actividades, es miércoles, jueves y lunes. Creo, miércoles, jueves, viernes y lunes. Esos son los días que están suspendidos. Claro, ya me confundí con la fecha, por eso. Sí, está bien. Sería martes, el otro martes. Claro, ese martes tomamos nosotros el final y tomamos también el recuperatorio, ¿sí? Ah, está bien. Sí, bien. ¿Alguna otra consulta? Lo que es la clase de consulta, porque yo tengo una clase a las 11. Siempre, todas las semanas, las clases de consulta son los martes y jueves a las 10 y media, hasta las 11 y media. Claro, bien, bueno. Sí, Pablo, no sé qué preguntó. Eso es la fecha del 27. Por ejemplo, una pregunta. El 27, ¿es la mesa del examen final? ¿Va a ser escrito? ¿O oral? ¿Cómo va a ser? Yo no sé cómo hacer. Si voy a ingresar, voy a tener que escribir o voy a tener que ir y presenciar. En el caso de las personas que están cursando, como es tu caso, que estás anotado en la nómina, vos no podés rendir final libre. Creo que no les permiten. No sé quién, o sea, el que se anote en el final, no puede rendir el final y el recuperatorio. El final es virtual, el recuperatorio es presencial, el recuperatorio es escrito, el final es virtual, también es escrito, pero el intercambio, o sea, es un texto escrito, pero sobre ese texto damos un tiempo y vamos dando turnos y nos organizamos de otra manera. Pero esto lo voy a grabar después para la gente que rinde el final. Ahora estamos en la clase de cursado, ¿sí? Entonces, el 27 es el recuperatorio escrito, igual que fue el parcial, el mismo modo, el mismo modelo, todo, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien, sí. Bien. No sé, Mónica, también habías dicho que vos ibas a rendir final. ¿Vos estás cursando? Sí, yo estoy cursando. He estado en todas las clases, pero no estoy en el sistema. Ah, claro. Estoy como condicional, porque tengo que terminar historia y ya este cuatrimestre ya la termino, digamos, la pruebo y, bueno, ahí sí me podía anotar en el sistema, me habían dicho. Claro, porque yo te tengo anotada que vos vas a rendir el recuperatorio. No, no, no. Yo el recuperatorio no pude viajar, le escribí, porque había paro de colectivos y no pude viajar. Claro, por eso te digo, por eso, ese recuperatorio es el martes, eso es lo que te estoy diciendo. Claro, el martes, sí, sí. Ese mismo día vas a tener recuperatorio y final. Claro, yo es como, no estoy en el sistema anotado y tengo la posibilidad de rendirla libre. No, no, yo no te digo por la posibilidad, te digo para organizarnos, porque en todo caso te vas a tener que rendir el escrito del parcial para tener la posibilidad de seguir cursando en caso de que no te vaya bien en el final. Y el turno haceme acordar de darte lo haz de último momento, ¿sí? O sea, porque nosotros vamos dando turnos, vamos a ir organizándonos con la profesora, pero bueno, eso recordámelo, porque no es lo más común, ¿sí? Ajá, claro, yo porque yo necesito hacer la residencia el cuatrimestre que viene y bueno, de alguna u otra manera me estaba preparando para rendir, ya sea o rendir el recuperatorio, hacer las dos posibilidades, ya que tengo la posibilidad y bueno, digamos la posibilidad de poder aprobar de alguna manera. Claro, sí, sí, por eso te digo, en este caso, que ahora tengo esta situación, que la desconocía, por favor recordanos, ¿sí? Porque la verdad que es todo un ajedrez a organizar, nos sorprendió esto de la mesa virtual y bueno, y también con las distintas fechas que fueron cambiando y que suspendieron las clases en una fecha. Ya un montón de disposiciones de la facultad que nos fue cambiando la organización que tenemos. Claro, sí, sí. Así que. Sí, yo voy a estar en la clase y bueno, me interesa mucho lo que voy a decir para el final, porque bueno, también voy a dar las posibilidades. Bien, bueno, entonces a las diez y media. Mientras muestra a la clase voy a ir conectada. Bueno, a las diez y media voy a subir el otro video, que también lo voy a subir después en los distintos espacios de los estudiantes libres para contarles cómo es la modalidad virtual, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esta clase. Sí. Sí, profesora, perdón que, buen día a todos. Buen día, Analia. No sé, escucho bajito, no sé si soy yo o... Y Laura avisó, no me acuerdo la piscina, que no tiene internet, no tiene internet, no tiene internet, Laura. Reseté todo, gracias Ani. Y pude... Ah, ya está, ya está. Y me influjo... Bueno, escucho bajito, profesor, me voy a poner los auriculares. Sí, la verdad que no sé. Pero siempre la escucho muy bien. Y hoy la escucho bajito. Ay, no sé por qué será. ¿A todos les pasa eso? Sí, los demás, a lo mejor es... No, yo escucho bien. Ah, sí. Yo escucho muy bien. Yo también escucho bien, profesor. Ah, tal vez sea de tu compu, entonces, Analia. ¿Cómo? ¿Qué me decía? Perdón. Que tal vez debe ser tu compu, porque dice al resto de la clase que ellos no tienen problemas con el audio. No, no, no. Es que yo estoy por el teléfono. En la compu no tengo cámara. Ah, claro. Yo estoy por el teléfono. Entonces, a lo mejor es un tema del teléfono que no lo quiero tocar, no quiero salir de la clase. No importa, ya no puse los auriculares y ya está. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien. Vamos a... Teníamos esta tarea. ¿Se acuerdan? Decían que tenían que leer el texto, decir qué tipo de información y cuál es la intención y traducirla. ¿La hicieron? Entonces, hacemos intercambio de intérprete. Ah, bien, gracias. ¿Quién? ¿Nair? Bien. Bien. Entonces, sí. Yo voy a tener el micrófono apagado, no voy a participar. Acá me avisan por el grupo del edificio que comienza una hora grande que están haciendo en un departamento. Así que por el ruido. Y si se me llega a cortar, es que cortan algo. Bueno, Laura. Sí, de todas maneras podés participar por el chat, ¿sí? No me das por ahí para ver todas las ventanas, lo que tengo que tener atenta. Capaz que tardo un poquito en responderte, pero participen también por el chat, si pueden, ¿sí? Bien. Teníamos entonces, yo había marcado especialmente para que presten atención porque estos son los temas que vamos a ver y donde vamos a profundizar en esta etapa del año. Lo que está en rojo son los casos de ING, ¿sí? Lo que está en celeste son verbos en presente. ¿Qué se acuerdan de de arar? ¿Qué hemos dicho? Está, al. Bien. Es el hay, ¿sí? O existe. Y el arar solo, que está acá abajo. Sería son o están, ¿sí? Son o están. Bien. Puede ser cualquiera de los dos. Bien. Lo que está en verde es lo que estábamos viendo que es el imperativo, que es cuando se da instrucciones y entonces uno le dice a la otra persona, o lo lea, la ley, la instrucciones cuando compra algo, haga esto, saque tal dispositivo, coloque, encienda, ¿sí? También a veces aparece en infinitivo, ¿sí? O sea, aparece sacar, pero en general lo que se dice el imperativo, cuando se da una orden, haga esto, o una orden, una recomendación, ¿sí? Entonces, los verbos que están en verde son los que corresponden al, que habíamos visto, al imperativo. ¿Qué se caracteriza? Por no tener el to adelante, ¿sí? Lo que es el infinitivo. Vieron que, por ejemplo, to determine sería determinar. Determine solo sería determina o determine, ¿sí? Bien, puede tratarlo de usted o de vos. Entonces, estos verbos no tienen, o sea, estas oraciones que están en imperativo, no tienen el sujeto, no tienen quién es el que a uno le está hablando, pero está omitido porque se supone que es usted o ustedes, que es la misma palabra en inglés. Yo se las copio acá, es la palabra you, ¿sí? Eso es usted o ustedes, o vos, o lo mismo, bueno, no, hay uno solo para el caso formal e informal, ¿sí? Bien, entonces, se supone que dice you determine, o sea, eso es lo que está omitido, sería usted determine, ¿sí? Usted clarifique, usted identifique, no se dice el usted, sino sería determine, clarifique, identifique, seleccione y adapte. Eso serían para esa verbo. Y los casos de ING varían, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir, creo que ya estuvimos hablando de los casos de, distintos casos de ING, que ahora decía Mónica que, de distintos temas que vamos a ver acá. Y habíamos hecho como un cuadrito, ¿sí? Porque habíamos dicho que ING, ya lo habíamos visto, podía ser un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo núcleo de una frase nominal. Podía estar al inicio de una frase como es planning, acá, ¿sí? Entonces, podría ser infinitivo o sustantivo, o sea, planificar o la planificación. También podía ser un premodificador, o sea, podía estar adelante de un sustantivo núcleo y en ese caso podría llegar a ser un sustantivo o un adjetivo, ¿sí? Podía estar después del sustantivo núcleo, quedar afuera del bloque y ser un postmodificador, que era uno de los casos que más errores hay, que se dice que, que hace tal cosa. Podía ser también un infinitivo que vaya después de una preposición, ¿sí? O podía ser también la terminación andoendo, que sería cuando va después de la preposición by, y la preposición by no se lee, y ahí eres que se lee como andoendo. Cuando está después del verbo to be, que entonces forma la frase verbal, ¿sí? Entonces sería está haciendo algo, o están haciendo algo. O podía ser después de una coma, ¿sí? Que tendría que ser el efecto o la consecuencia. Esos eran todos los casos de ING. En esta tarea teníamos acá, entonces, los casos de ING. Yo puse en rojo cuáles estarían, eh, podían ser infinitivo, o sea, preposición más ING, que entonces ING es el en infinitivo, o sustantivo núcleo, porque ya dijimos que en muchos casos el infinitivo puede reemplazarse por el sustantivo, ¿sí? Yo puedo decir leer o la lectura, puedo decir enseñar o la enseñanza, ¿sí? Y no cambiaría el sentido, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos teaching and planning que son pre-modificadores, ¿sí? Un planning que es un sustantivo núcleo. ¿A cuál correspondería el primer planning que es sustantivo núcleo? ¿A cuál de estas palabras, a cuál de estos que están en rojo, corresponde este primer planning que tenemos acá? Porque tengo otro planning que está en pre-modificador. ¿Cuál es pre-modificador? Que tiene una sola opción. ¿Y cuál es, eh, eh, sustantivo núcleo? Que también podría ser infinitivo, ¿sí? Pero no después de prepodificación. Puede ser sustantivo o infinitivo, pero... ¿Cuál es el caso? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No sé qué pasó. Si alguien puede responder. ¿O qué pasó? ¿La Ir? Está todo en silencio, pero no sé si es porque no saben o... ¿O qué es esto? Estamos todos en silencio porque estamos tratando de dedicarlo a... ¿En qué caso se... Sí. No, porque por ahí a veces se congela. Entonces digo, bueno, la vieron a ir, que es la única que veo en la cámara. ¿Por qué? No, porque estamos todos... ¡Ah! Bueno, corresponde el qué sustantivo núcleo es el del título. ¿Por qué? Porque está en el inicio, ¿sí? Puede ser infinitivo o sustantivo núcleo, ¿sí? Por estar al inicio de esta oración. Entonces sería la planificación, ¿sí? Entonces este es el que corresponde a este plan. Puede ser infinitivo, pero acá no tengo la opción. Acá no está organizado si es infinitivo, pero no está después de una preposición. O sea, no podría ponerlo acá. Podría ser infinitivo. Puedo decir planificar también el título. En general se usa más el sustantivo cuando empieza un título. Luego tenemos teaching, learning, and achieving, and achieving, que ahí sí está en los dos, en los dos grupos. ¿Por qué están en estos dos grupos? ¿Y por qué justamente es tan, porque es tanto sustantivo núcleo como premodificador? No, no. Premodificador no puede, no estamos hablando. Estamos hablando de sustantivo. Puede ser un sustantivo núcleo, lo puedo pensar y encerrar. O una preposición más ING, que ahí se lee en infinitivo. ¿Cuáles serían estas palabras? ¿Cuál es el cuadro? No, es preposición. Es preposición más ING, perdón. Claro. Es sería el del título. Yo puedo decir en enseñar o en la enseñanza. En enseñar y aprender. O en la enseñanza y el aprendizaje. Y también después de acá, sería para lograr o para el logro. Entonces, esto depende cómo ustedes lo quieran traducir. Pero en general, después de la preposición, se traduce en infinitivo. Y luego tenemos teaching and planning, que están como premodificadores. Eso se refiere al primer inciso, determine, ¿sí? Acá. ¿Por qué premodificador? Teaching de cuál es el sustantivo núcleo. En este, ¿cómo sería el bloque ahí? ¿Cómo, si yo tuviese que separar en bloques esto? ¿Cómo lo separo? ¿Desde T a objetivos? Claro. ¿Y cuál es el núcleo, entonces? Objetivos. Objetivos. Este teaching, yo puedo traducirlo como sustantivo, pero el núcleo es objetivos. Entonces, sería, determine qué cosa. ¿Cuál es el núcleo, dijimos? Objectives. Entonces, ¿cómo leemos este bloque? Determine. Los objetivos del aprendizaje en el concepto de aprendizaje. Bien, los objetivos de la enseñanza, no aprendizaje. Si es teaching de esa enseñanza, con TIC, ¿sí? O con TIC, para, y acá tenemos otro bloque, de planning period. ¿Cuál es el núcleo? Period. 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 ¿Para el periodo de qué? De, ya sé, actual, trimestral o... Planificación, para el periodo de planificación, ¿sí? Bien. Y acá también lo tenemos, ¿sí? For the planning period, ¿sí? Entonces, en estos casos son sustantivos, pero son premodificadores, ¿sí? Bien. Entonces, ahora tenemos la traducción. ¿Quién puede leer la traducción que hizo? Dijimos la planificación, ¿para qué? ¿Dónde está el título? La planificación para... ¿Esta se dio la pregunta? ¿Dónde está? A ver, acá alguien puso algo. Es sustantivo, me pone. Sí. La planificación para la integración, ¿de qué cosa? De las TIC. De las TIC. En el enseñar y aprender o en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Ese sería el título. ¿Cómo comenzaba esta oración? There are four steps. Hay cuatro pasos. Bien. Hay cuatro pasos. Bien. Acá me faltó el NEAT, que también sería celeste, me quedo en marro. Que usted necesita, ¿qué cosa? Ajá. Que usted necesita considerar cada vez que decida incluir el uso de las TIC. Bien. Así es. El uso de las TIC. ¿De qué? ¿De las TIC? En las... Sí, en su clase. Claro. No el uso de las TIC, sino el uso de actividades con TIC. Ah, cierto. Sí. Actividades con TIC en sus clases. Bien. Entonces tenemos las opciones. Determine... ¿Qué cosa? Determine los objetivos de la capacitación de TIC para el periodo de planeación. Bien. Año, cuatrimestre o mitad de cuatrimestre. Bien. Clarifique... ¿Qué cosa? Tópicos clave para la planificación periódica. Para cada materia. ¿Sí? No. Para cada materia o para cada asignatura. Para el periodo de planificación. ¿Así es? Claro. Para cada asignatura, para el periodo de planificación. ¿Sí? O por el periodo de planificación. Identifique... ¿Qué cosa? Las oportunidades para las TIC en cada tema, en cada materia. En cada cultura o en cada materia. Bien. Seleccione y adapte... Los proyectos TIC con... Que... Which sería que... Que son más apropiados para qué. Ah, ok. Eh... Ah, y acá... ¿Por qué no? Después de la preposición, ¿por qué le oye en este? Para lograr, sería. Para lograr... Ah, eso. Para lograr los objetivos... Para lograr los objetivos... TIC. Los objetivos TIC. Los objetivos TIC con los contextos de la asignatura. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, entonces, los... Ajá. La traducción, ¿sí? Bien. En ese cuadernillo, en el cuadernillo, cuando estamos empezando lo que sigue, que son los verbos, presenta distintos tipos de textos. ¿Profe? Sí. ¿Cambiás, Aranza? Sí. Cambié y te voy a proteger, sí. Bien. Gracias. Los distintos tipos de textos, y ahí vamos a encontrarnos con frases verbales y también con palabras en ING. Por ejemplo, hay algunos textos que vamos a ver, nosotros, que son descriptivos, ¿sí? Entonces, son esos que describen, detallan los procesos, las cosas o los sucesos, y tenemos un texto ahí para hacerlo, ¿sí? Luego sigue el expositivo y después también una definición. Entonces, vamos a... Acá tenemos esta actividad después para hacerla, pero... Dados los tiempos, vamos a pasar ahora a esta actividad, después vamos a volver a ella para que ustedes hagan ejercicio, pero vamos... Acá tenemos el tipo de texto que es expositivo, ¿sí? Que contiene información objetiva acerca de conceptos, ideas y sucesos. Estos, ustedes tienen que resolver, y la definición, ¿sí? Y tienen una definición. Bien. Acá tenemos la actividad. Bien. Vamos a ver entonces, para analizar luego, volver a esas actividades, si tenemos tiempo, las vamos a hacer acá, y si no, las van a hacer de tarea y tienen ahí las respuestas, vamos a ver las frases verbales, estas que vimos, que están en presente, que vimos en los distintos textos. Cuando hablamos de verbos, como es de arar, ar, need, consider, ¿sí? Nosotros tenemos algunas frases verbales que están compuestas por una sola palabra, las vamos a llamar simples, y otras que tienen más de una palabra. Por otro lado, se ve la voz activa y la voz pasiva, que no nos vamos a concentrar ahora como cuál es un caso u otro, lo vamos a ver más adelante, pero sí, en algún momento vamos a prestar atención a eso. La voz activa es cuando yo tengo una oración y que digo que tal persona o tal cosa hace tal cosa, por ejemplo, vamos a ver en un ejemplo común, sería Pedro vende la casa, ¿sí? Entonces yo tengo a Pedro que hace la acción de vender, el verbo vende en presente, ¿qué cosa vende? La casa. Y la pasiva es cuando no se nombra o no es lo más importante quién realiza la acción, sino lo que se resalta es lo que es afectado por esa acción. Si yo dijese, se vende la casa, o la casa se vende, ¿sí? La casa no hace la acción de vender, la casa es la que es motivo de venta. Entonces, se vende la casa y no digo quién la vende, ¿sí? Entonces, en ese caso se dice que es voz pasiva, ¿sí? ¿Qué se caracteriza? ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, si yo digo no online or offline distance learning is offered, esto que es el verbo to be más el pasado participio, se dice que es en voz pasiva que sería se ofrece, o sea, ningún aprendizaje a distancia en línea o fuera de línea se ofrece, o no se ofrece ningún aprendizaje, ¿sí? O sea, no sabemos quién es el que, o sea, no dice quién hace la acción de ofrecer, ¿sí? Entonces, a eso se le llama voz pasiva, que lo vamos a ver más adelante. Lo que yo acá les muestro es cómo sería la estructura de una frase verbal en general, ¿sí? Puede ser que esté formada por una sola palabra, entonces tenemos un verbo principal que es el que denota la acción, o puede ser que tenga más de un verbo y sea compuesta. En ese caso, en el que tenga más de un verbo, el verbo principal, el que se refiere a la acción, va a estar al final de esa frase, ¿sí? Y los otros verbos que van a estar adelante pueden ser verbos modales o verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos modales? Ahora después nos vamos a concentrar. Es una lista fija de verbos, ¿sí? Que tienen ciertas características, que si aparecen en la frase verbal van a ser los primeros. Puede ser que no estén los verbos modales y tengamos solo los verbos auxiliares y el verbo principal. El verbo auxiliar es el verbo to be, have o do. Y en eso es en lo que nos vamos a detener y luego vamos a volver a la ejercitación, ¿sí? Bien, entonces, la frase verbal simple. Tenemos la frase nominal sería una epidemia, por ejemplo. Ocurre sería la frase verbal, ¿sí? Esta frase, este es el verbo principal. Si yo acá tengo una frase verbal compuesta, tengo las personas, que es la frase nominal, y después tengo la frase verbal que dice are living. O sea, tengo dos verbos. ¿Cómo se leería esto? Are living. ¿Cómo se lee ING después del verbo to be? Viene del verbo vivir, les vengo. Las personas están viviendo. Viviendo. ING después del verbo to be se lee ando, endo. Están viviendo. ¿Cuál de los dos verbos es el que hace alguna referencia a la acción de esta oración? ¿Están o viviendo? To be. Viviendo es el más importante. Si yo digo las personas están, si yo digo personas viviendo, o sea, el que tiene la carga de la acción importante, el principal es el último. Viviendo. Están viviendo. La frase verbal esta es compuesta, porque no es solamente personas viviendo, es personas están viviendo, ¿sí? Pero este están, está como un auxiliar. ¿Por qué? Me está ayudando a que esa acción yo la exprese de una manera continua, porque está pasando en este momento. ¿Sí? Y longer, long quiere decir largo, y con ER sería más largo. Cuando se refiere al tiempo, sería mucho tiempo. Entonces sería, las personas están viviendo más tiempo, o mucho más tiempo, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, en lugar, están viviendo, ¿cómo sería? Con más longevidad o más longevamente, ¿cómo sería? Sí, también puede ser así. Las traducciones pueden ser de varias maneras. Lo que ahora nos estamos focalizando, que en esta frase verbal no tengo un solo verbo. Tengo dos verbos. El más importante, el verbo principal, el que me está refiriendo a la acción, es el último. Siempre es el último. Y acá, el verbo to be no es el más importante. Si estuviera solo, sí sería el más importante. Pero si está adelante de otro verbo, está como auxiliar. Auxiliar, ¿sí? Entonces es un verbo auxiliar. Bien. Este primer verbo es el que me dice, siempre el primer verbo es el que me dice el tiempo de la frase verbal. Si yo digo, están viviendo, quiere decir que está en presente. ¿Sí? Y está en afirmativo. No es que me dicen, no están viviendo, no tiene el not. Entonces es afirmativa y en presente. Están viviendo. ¿Sí? Los verbos modales, los verbos auxiliares y los verbos principales. Este sería el orden si los tres tipos de verbos estuvieran en una frase verbal. Que no siempre están en una frase verbal compuesta. O sea, puede ser una frase verbal simple, solo con el verbo principal. Y puede ser una frase verbal compuesta con verbo modal y principal, verbo auxiliar y principal, verbo modal, auxiliar y principal. ¿Sí? Hasta cuatro verbos puedo llegar a tener en una frase verbal. En ese caso sería modal, auxiliar, auxiliar y principal. El principal siempre va al final. Y estos, en algunas frases están los dos y en otras está uno solo de ellos. ¿Sí? Cuando es compuesta. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Entonces, dijimos, el verbo to be, el verbo have y el verbo do. Estos verbos auxiliares, si yo los busco en el diccionario, tienen un significado por sí. Ese significado que me da el diccionario es cuando estos verbos no están en este lugar, sino que están en el lugar del principal. ¿Sí? El verbo to be es ser o estar, have, tener y do, hacer. Esos sí están solos o al final de una frase verbal. Cuando se comportan como auxiliares, hay algunos cambios que vale la pena prestar atención que luego los veremos. ¿Sí? El verbo to be no presenta problemas, siempre es ser o estar. Pero have y do tienen algunas diferencias en la traducción cuando se comportan, cuando están ocupando el lugar de verbo auxiliar, o sea, están adelante de un verbo, o cuando están como verbos principales. Los verbos principales pueden ser, por ejemplo, un verbo en presente, occur, ocurre, manifest, ¿sí? Pueden ser cualquiera de los verbos que nosotros vemos, o incluso también el verbo to be, el verbo have, el verbo do. Ahí el lugar del principal es todos los verbos pueden tener el lugar de principal. Los que no pueden estar en el lugar de principal, los que nunca van a estar solos, ahora te respondo, Rocío, los que, tanto los auxiliares como cualquier otro verbo, puedes ocupar el lugar de principal, menos los modales. Los verbos modales siempre van al principio de la frase verbal y nunca están solos, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, can, no puedo decir can nada más, siempre le va a seguir un verbo principal. O sea, puede ocurrir, puede manifestar, puede ofrecer, puede vivir, puede trabajar, puede ser o estar, puede tener, puede hacer, ¿sí? Could sería podría o pudo. Ahí tengo que fijarme en dónde está, en qué tipo de oración está. Podría ser en pasado, pudo, pudieron, pudieron ocurrir, pudieron manifestar, pudieron ofrecer, pudieron vivir. O podría ocurrir, podría manifestarse, podría ofrecer, podría vivir, ¿sí? Depende de la oración, o sea, pasado o condicional. May es igual que can. Entonces también es puede, presente, puede ocurrir, siempre van a estar al principio y le va a seguir un verbo principal. Puede ser, puede tener, puede ofrecer, ¿sí? May y otro verbo más. Might sería igual que could. Podría ser en condicional, esa terminación ía, podría ocurrir, podría manifestarse, podría ofrecer, podría vivir. O pudo o pudieron ocurrir, pudo manifestarse, pudo ofrecer, ¿sí? En pasado. El must es debe, implica obligación. También, si está en must, tiene que haber otro verbo. Debe ocurrir, debe manifestarse, debe ofrecer, ¿sí? Should y ought to, el ought to es una, puede aparecer porque los textos que nosotros vemos son textos formales, pero ought to es una forma del verbo que ya no está en uso, en el uso cotidiano, y los dos quieren decir debería, son más que nada para una recomendación. Entonces, debería también, debería ocurrir, debería manifestarse, debería ofrecer. Y el will no, no se traduce, pero va a estar seguido de otro verbo, y el verbo que le sigue se traduce en futuro. Por ejemplo, si yo tengo will occur, ocurrirá. Si yo tengo will manifest, sería, se manifestará. Will offer, ofrecerá, ¿sí? Y el would pasa parecido, no se traduce, pero el verbo que le sigue se lee en condicional, con la terminación ia. ocurriría, ocurriría, se manifestaría, ofrecería, viviría. Esto es mucha información que ahora la vamos a ver en detalle en cada caso, ¿sí? Rocío. Sí, profe, yo tenía una duda, uy, también justo la puedo ver un poquito para vos. Sí, sí. Por ejemplo, cuando, cuando nos damos cuenta si el verbo es auxiliar o principal, por ejemplo, si, si decimos, si leemos do you like, el do sería el auxiliar y like sería el principal. Claro, cuando está adelante de otro verbo, es auxiliar, entonces no es hacer vivir. Bien. ¿Sí? Y por ejemplo, si tenemos do you do, sería. Claro, uno sería auxiliar y el otro principal, no decís hacer, hacer, decís. Claro. Ah, sí. Ah, sí. Y el principal ahí sería el segundo do. Siempre el final. Cuando vos tenés, cuando la frase verbal es compuesta, el último verbo es el que me va a referir a la acción y los demás me van a decir en qué tiempo, de qué manera, cómo la modifico a ese verbo. Pero el que me va a dar idea de la acción va a ser el último. El otro, por ejemplo, el tiempo, si está en presente, en pasado o eso, lo va a decir el verbo modal o el auxiliar. Por ejemplo, si hacemos una, si hacemos una interrogación, una pregunta. ¿Estás entendiendo? Sí, eso lo vamos a ver en detalle. Ahora no lo vamos a mezclar. ¿Sí? Esto viene después, ya el detalle. Esto simplemente cómo es en general. Ahora vamos a ver primero los modales y después los auxiliares. Y después vamos a volver todas las veces que sean necesarios sobre todo esto. Pero la frase verbal no presenta complicaciones como la frase nominal. Así que se lee en el mismo orden que aparecen los verbos. No hay problemas así en general. Bien. Entonces, los verbos modales, que estos se los tienen que estudiar, que es una lista fija de verbos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cada caso. En cuanto a su comportamiento, estos verbos le agregan significado a la oración, en el sentido de que algunos de ellos, algunos de ellos le agregan el significado, me van a hacer referencia a capacidades, a posibilidades, a obligaciones. ¿Sí? Otros, como el futuro, no. Lo característica del verbo modal es que yo, si lo reconozco, tengo, es algo muy importante aprender estos verbos, porque si yo lo reconozco, lo veo en la oración, tengo dos datos sobre esa oración. Uno, que la frase verbal va a ser compuesta, que va a haber otro verbo más, que lo tengo que encontrar, porque no siempre los verbos están juntos. A veces en el medio hay una frase adverbial. ¿Sí? A veces no es como la frase nominal que la separo así en bloques. A veces los verbos están separados. Entonces, si yo encuentro un verbo modal, tengo que ver dónde está el verbo principal. Y también voy a saber que no va a estar solo y otra que ahí comienza la frase verbal. El verbo que le sigue al verbo modal va a estar en infinitivo. ¿Sí? Bueno, y cuando es preguntas u oraciones negativas, tanto los auxiliares como los modales se comportan de la misma manera. O sea, le sigue not o van adelante de una oración, que nosotros no vamos a ver tantas preguntas ni tantas negaciones. ¿Sí? Generalmente los textos que vemos son descritivos, expositivos o definiciones y no se trabaja tanto con la negación o la pregunta. ¿Sí? ¿Quién va ahora? ¿Rosí? ¿Quién? Nair. Nair. Bien, Nair. Gracias. ¿Todo de las preguntas más para lo coloquial? No, no, también hay, pero no es, en general tenemos oraciones afirmativas en los textos. ¿Sí? Generalmente los textos formales que tenemos se componen de oraciones afirmativas, porque en eso nos vamos a centrar más. Vamos a ver cómo son las negativas y las preguntas, porque a veces con distintos objetivos o de llamar la atención o de interpelar al lector se hace alguna pregunta o se va por el lado negativo para reforzar lo afirmativo. El otro tema que tienen los verbos modales es que cada uno tiene un tiempo verbal. Por ejemplo, will es siempre futuro. Would es siempre condicional. Can y may son siempre presentes. Must es presente. El should o el ought to son condicionales. Y el could y might, esos son los dos que pueden cambiar en condicional o pasado, pero nunca presente. ¿Sí? Entonces, tienen un solo tiempo verbal o la alternativa de poder, o de elegir entre dos, pero no más de eso. Y no se conjugan en todos los verbos. Entonces, tenemos para obligación, tenemos must, y para poder conjugarnos en todos los verbos, a veces se lo reemplaza por tener que hacer algo. ¿Sí? Have to. Entonces, el must y el have to serían obligaciones, o sea, debe. Esto se traduce más como debe, y el have to tiene que hacer algo. También implica una obligación. El should y el ought to es más para una obligación moral, o una recomendación, ¿sí? O una condición debería, sería. Debería pasar tal cosa, una predicción, también. Para posibilidades, permisos, tenemos can y may, ¿sí? O could y might, que sería podría, pudo, puede. Esto sería. Para el futuro, will y shall, shall, no, prácticamente no se usa. Si llega a parecer, es igual que will. Y el otro, para condicional, estos dos, will, shall, en los tres, will, shall y would, no se traducen. El would indica condicional, y el will y shall futuro. Lo que hace es que el verbo que le sigue se lea con la terminación ía, ¿sí? Ahí tienen, esto lo tienen todo en el cuadernillo. Entonces, los verbos modales para la recomendación sería el should, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, en el cuadernillo tienen otros ejemplos, que la clase que viene lo vamos a ver, vamos a retomarlo del cuadernillo, para que ustedes primero lo lean y vean eso, pero tienen las traducciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá la investigación debería focalizarse, ¿sí? La frase verbal es should focus, ¿sí? Entonces, si yo separo en bloque, yo tengo research, que sería la investigación. Esta es la frase verbal, should focus. Tengo la preposición que me queda afuera, sería older adults, adultos mayores. La preposición me queda afuera, enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, should focus sería la frase verbal. El should es el verbo modal, y focus es el verbo principal. ¿Cómo si yo digo debería? ¿En qué tiempo estaría esa frase verbal? ¿Cómo se llama eso, que termina en IA? ¿En pasado, profe? No, condicional. Ah, porque el pasado sería la investigación pudo focalizarse. Acá digo yo podría. Parece que fuera futuro, pero no lo estoy asegurando que podrá focalizarse. Es condicional, podría focalizarse, tal vez depende de algunas situaciones, ¿sí? Esa terminación IA le decimos condicional, ¿sí? Esa es la frase verbal. Y focus es el verbo principal. Should es el verbo modal, ¿sí? Acá no sería, este... Bueno, acá tenemos acá, debería, ¿sí? Debería es el should, que es una recomendación. Ese es el que está en rojo, es el verbo modal. Podría es could o might. Otra obligación en presente, no en condicional, sería debe, ¿sí? Y debemos, acá, investigar en la salud mental. Entonces, la frase verbal también tiene dos verbos. Must y invest. Invest es el verbo principal. Y must es el modal. Debemos, porque tenemos el we. No es necesario decir nosotros debemos. Ya se sabe que decimos debemos, se refiere a nosotros. Cuando hay una posibilidad, ¿sí? Va a aparecer el verbo can o may. O could y might, si está en otro tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la frase verbal. Can, influence, ¿sí? Son dos verbos, ¿ven? Que es un verbo modal, nunca está solo. Siempre tiene que haber otro verbo más. ¿Cuál es el verbo principal? Influence. Influence. Y can solamente es el modal, lo que me está indicando es posibilidad, ¿sí? Y ahí tenemos la traducción. Cuando tenemos el may, puede haber más de un verbo. Después de may, después del verbo modal, puede seguir más de un verbo. Como yo les decía, miren, acá hay cuatro. La frase verbal está compuesta por cuatro verbos. El más importante es el último. Work. Working. ¿Sí? Que se refiere a trabajar. Yo tengo una posibilidad. El profesional puede y tengo dos auxiliares. Pueden haber estado trabajando. Entonces, la frase verbal está compuesta por el verbo principal, el último, dos verbos auxiliares y un verbo modal. O sea, que si está un verbo modal, va a estar al principio. Siempre ahí va a comenzar la frase verbal. En el caso de will, solo indica futuro. No se traduce. Si yo tengo acá will have, lo que yo voy a tener que have está como verbo principal, entonces se va a traducir tener. Por lo tanto, si tengo el will adelante y lo tengo que leer en futuro, ¿cómo se le traducirá esa frase verbal? Tendrá. Tendrá. Muy bien. ¿Sí? Tendrá. Desordenar. Tendrán. Desordenar. Claro. Lo mismo pasa con would. No se traduce. El verbo que sigue se lee con la terminación ia. Entonces, el verbo es confirmar. Si yo tengo would confirm. Confirmaría el termo. Muy bien. Confirmaría. Muy bien. Los verbos auxiliares que tenemos, ¿sí? Que es el be, que puede ser am, is o are, was o were o been en participio. Have, que puede ser having, has, también had o had. Y el do, do y do, das. Todos estos, ¿sí? Vamos a ver cómo se traduce. El verbo to be generalmente es estar. Puede ser también que sea es, ¿sí? Cuando es la voz pasiva. El verbo have, cuando está como auxiliar, siempre es haber y el do no se traduce, ¿sí? Entonces, vamos a ver be. ¿Cuáles serían los casos que vamos a ver la brevedad? Puede ser que esté como verbo principal. Is. Sí. Es. Puede ser que sea como está. ¿Sí? Is. Está como está. Puede ser que esté adelante de otro verbo. Acá está como auxiliar, que lo vimos. Están viviendo, ¿sí? No me refiero a la acción están como existen o están en un lugar. Si no, lo más importante es viviendo, o sea, acompañando otro verbo. Ahí está como auxiliar, ¿sí? Y el caso que hay que tener presente es cuando tiene el verbo to be, se transforma en haber o existir. Entonces, si está en presente es hay, si está en pasado es hubo, si está en futuro es se habrá, ¿sí? También puede ser que el be aparezca para los años porque se piensan de distintas maneras, o sea, la lengua tiene que ver con las distintas concepciones del pueblo que habla esa lengua. Ahora, por ejemplo, si yo digo el paciente, no puedo decir es 35 años viejo, porque nosotros lo que decimos es tiene. Nosotros te atribuimos que los años es como que algo que se tiene, ¿sí? Entonces, se traduce tiene, ¿sí? Hay casos así especiales. Bueno, cuando está en presente, ahí tenemos there is, there are, I. Si está en pasado, hubo o había, there was or there were. Si está con el there must be, debe haber. El there no se traduce y el be, en vez de ser cero estar, es haber o existir. Si tengo el will, there will be, es futuro, habrá. Si tengo el have been, sería ha habido, ¿sí? There have been. There may be, puede haber, o sea, así se va cambiando el verbo to be y there will be, habría. Pero en vez de ser con el verbo ser o estar, con la traducción ser o estar, sería con la traducción haber o existir. Bien, en el caso de have, cuando es verbo principal es tener y cuando es auxiliar es haber. Después vamos a volver muchas veces a este apunte, ¿sí? Bien, acá ha crecido, ha incrementado, ha aumentado, ¿sí? Acá no es tiene crecido, ¿sí? Acá no es tener. Acá sí es tener porque está solo. Pero acá que está delante otro verbo, es como auxiliar que se traduce a o an. Y recuerden que cuando tengo has to es como una obligación, sería tiene que ser apropiado o debe. Y el do no aparece con tanta frecuencia cuando está solo, quiere decir hacer, y si no, no se traduce. Por ejemplo, ¿para qué se usa el do y el does? Para negar. Entonces, si yo digo los pacientes do not always obtain, los verbos son do y obtain, ¿sí? El que me está indicando el do, que la frase está en presente y que está negada, o sea, no obtiene la traducción. Los pacientes no obtienen, ¿sí? Bien, esto sería todo lo que sería de apuntes que vamos a ver antes de las vacaciones sobre las frases verbales, que lo vamos a volver a ver el 29 y que lo van a volver a tener en el trabajo que van a hacer, ¿sí? Para ir analizando esto, vamos a volver a la tarea que tienen en el cuadernillo, van a ir a su cuadernillo, ¿sí? Y vamos a verla, a ver, voy a hacerlo así más fácil. Bien, vamos a hacer la tarea, las distintas tareas y vamos a ir analizando, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, en la actividad 19, yo acá ya se las subrayé, son las primeras y estamos subrayando, ¿sí? Los verbos en que estamos viendo. Si yo tengo, fíjense la actividad 19, que hay un texto descriptivo, ¿sí? Que ustedes ahora van a hacer la traducción. Yo tengo feis y are hindered. ¿Qué tipo de frases verbales son? ¿Simples o compuestas? ¿Qué quería decir simple o compuesta? A ver, cuando hablamos, empezamos a analizar las frases verbales. ¿Qué es una frase verbal simple? ¿Qué dijimos? A ver si se acuerdan algo, lo tienen en el cuadernillo. Sí. ¿Cuándo es simple? Sí, cuando está el verbo y... Cuando está un verbo solo. Cuando hay un verbo solo es una frase verbal simple. Puede ser presente o pasado. Acá tenemos feis, está como verbo, con el verbo enfrentan, está en presente. ¿Sí? La otra frase verbal, are hindered, en que es compuesta, tiene dos verbos. ¿Cuál va a ser el verbo principal? Hinder. Hinder, el último. Ese que quiere, viene el verbo perjudicar, obstaculizar. ¿Sí? Are hindered, acá sería lo que los vamos a encontrar todo el tiempo. Esto está en pasiva, que en otros momentos nos vamos a detener más en esto. Sería, son obstaculizados, o se ven obstaculizados, o son perjudicados, o se ven perjudicados. También pueden traducirlo de distintas maneras. ¿Sí? Y entonces, acá, las frases verbales que tenemos son solo estas dos. Todo el resto que vamos a analizar tiene que ver con ING y con bloques de lectura. A ver, ¿cómo lo van leyendo? ¿Sí? Esto sería una descripción. A ver, nos tomamos unos 10 minutos, ¿sí? Y vamos a ir de a poquito viendo el ejercicio y volviendo a esa teoría o a esa información que les compartí sobre las frases verbales e ING, ¿sí? De ING, acuérdense, sustantivo núcleo, premodificador, postmodificador, después de una preposición en infinitivo, después de va y andoendo, después del verbo to be, o de la coma, también andoendo. Esas eran las posibilidades, ¿sí? Y en los casos de las frases verbales, vemos si es simple o compuesta, bueno, que acá ya lo analizamos, y en el caso, a ver qué verbos, qué tipo de verbos hay, si hay modales, auxiliares o principales. En eso nada más nos vamos a ir focalizando hoy, ¿sí? Y después vamos a ir viendo esto más en detalle. Así que, bueno, tomamos 10 minutos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? La traducción de esto. Acá hay vocabulario importante que también tienen que ir incorporando. Por ejemplo, background. Background quiere decir antecedentes, ¿sí? Challenges, ¿qué era Challenges? Desafí. Muy bien. Hay palabras que ustedes tienen ya que acordarse. Teachers, ¿qué era Teachers? Docentes. Docentes. Trainers. Capacitadores. Capacitadores. Upgrade, acá que tengo con el to adelante, el verbo va a estar en infinitivo. To upgrade, quiere decir ponerse al día, actualizarse, ¿sí? En ese caso. Después tenemos, a ver, likewise, del mismo modo. Manager, sí. Esta sí la hemos visto. ¿Qué era managers? O así mismo también puede ser. Likewise. Wise, no, wise es del modo, ¿sí? Del mismo modo. Ah, del mismo modo. Sí. Bueno. Bien. Managers. ¿Qué quiere decir managers? A ver, la hemos visto. Directivos. Claro, puede ser directores, ¿qué otra cosa? Administradores, responsables, ¿sí? Bien. Después, ¿qué más tienen? Ahí para ver. Ah, support es una palabra que vimos ya. Lack, ¿qué era también? Esa también es importante que se acuerden que era lack. Lack of. Sí. La falta de. Muy bien, falta de. Todo este vocabulario tienen que tenerlo así como lo están diciendo ahora. Tienen que tenerlo presente. O sea, todos los que están en la clase. ¿Por qué vocabulario que tienen que ir incorporando de a poco? Para que después puedan centrarse en el sentido de los textos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos después las vacaciones o un trabajo hasta que empiezan las clases, que toda la fecha de finales o eso, para ponerse al día e incorporar el vocabulario si no pudieron hacerlo hasta ahora. Entonces, falta de. También es algo que lo vimos varias veces. Support. También lo vimos. ¿Qué era support? Support. Apoyos, apoyo, soporte. Bien. Environment también lo vimos. Entorno. Entorno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Todo ese vocabulario, ¿sí? Entonces, bueno, a ver unos 10 minutos y corregimos este texto y vamos viendo nosotros que también son cortitos para ver después cómo hacemos la tarea, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Simplemente la traducción, ¿sí? Y pensar cómo funcionan estos. ¿Cuál de los casos de ING serían estas dos palabras en rojo? ¿Cuál de los casos? ¿Cuál de los casos de ING serían estas dos palabras en rojo? ¿Cuál de los casos? 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 Gracias. 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 Cuando terminen me avisan, ¿sí? A ver si corregimos. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a corregir. Bien, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo hicieron la traducción? Bueno, profesores y capacitadores enfrentan desafíos múltiples para mantenerse al día con lo último de las transformaciones digitales. Sí, y mejorar o actualizar también puede ser upgrade, porque quiere decir upgrade, ¿no es cierto? Actualizar o mejorar, cualquiera de las dos. Ajá. Sus habilidades para aplicar lo último, lo último, está como bien ahí, lo último, sí, de las transformaciones, no, perdón, volví, suena, sus habilidades para aplicar instrucciones asistidas por tecnología moderna. Claro, instrucciones, claro, muy bien. Entonces, instrucciones en núcleo, ¿sí? Bien, instrucción asistida por tecnología moderna, o instrucciones moderna, ¿sí? De tecnología. Del mismo modo. Ah, sí, del mismo modo, bueno, yo puse directivos, o sea. Bien, los directivos, los responsables, ¿de qué? De las instituciones del programa EFTP, se ven apulizados por suerte del apoyo para crear... Por la falta, por la falta, acuérdense, lack, lack, por la falta de apoyo. Sí, se lo dije recién y no sé por qué puse la suerte. Por la falta, sí, lack of... Acá me faltó poner en rojo creating también, ¿sí? Por la falta de apoyo en... Para crear entornos digitales propicios y construir instituciones innovadoras. Bien, me faltó poner en rojo creating, ahí estaba el otro, después lo voy a corregir. Acá tenemos entonces, muy bien la traducción, ¿alguien tiene algo distinto o quiere decir algo sobre la traducción de Analia? Bien, entonces, si yo digo, in creating enabling digital environments, ¿qué sería creating? La falta de apoyo en crear, dijiste vos. ¿Cuáles de los casos de ING estarías aplicando ahí? La falta de apoyo en crear. Y el que está antes, hay una preposición antes. Claro, entonces después lo leo en definitivo, o sea, en crear, la falta de apoyo, en crear tal cosa y construir, ¿sí? Yo lo traduje para crear, lo voy a... No importa, para crear o de falta de apoyo para crear, también está bien para o en crear, ¿sí? Entonces, estos dos, que es creating y building, tienen que ver con la falta de apoyo en crear o para crear y para construir, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos casos, aunque este esté más lejos, ese I responde a las dos enumeraciones de la preposición más ING. Entonces, se lee en infinitivo. En el caso de enabling, no correspondería a esto, sino, ¿qué viene a ser? ¿Qué dijiste vos? ¿Cómo era? ¿Ambientes digitales? Eh... Espera que lo cuente. Propicios, creo que dijiste. Propicios. Propicios. Entonces, ¿qué función está cumpliendo ahí ING? Eh... Este, es adjetivo. Es adjetivo, ¿sí? Es un adjetivo pre-modificador. Claro, porque es un adjetivo pre-modificador. Porque enable quiere decir habilitar, ¿sí? Permitir. Entonces, este adjetivo sería que permitan, ¿sí? Que habiliten, ¿sí? Ambientes digitales propicios, ¿sí? Porque habilitan, habilitantes podría ser también propicios. ¿Sí, Analia? No, claro, es que yo dije post-modificador, pero en este caso es pre-modificador del entorno. Claro, pre-modificador. Pre-modificador adjetivo de environment. Yo te entendí pre-modificador. Si hubiese sido post-modificador, hubiese estado después de environment y se lee que el post-modificador, se lee que el pre-modificador puede ser adjetivo o sustantivo. Se acuerdan en este, acá estaba como ing, como pre-modificador, pero era como un sustantivo, periodo de planificación, ¿sí? En cambio acá, en este, es un pre-modificador, pero es adjetivo, ¿sí? Muy bien. Acá me faltó, después voy a poner en rojo creating, ¿sí? Bien, el otro tipo de texto, la otra traducción que tenían que hacer, acá tenemos, fíjense, yo les subrayé ya las frases verbales, ¿sí? Porque todavía estamos recién presentándolas. Fíjense, yo puse podría servir, incluye y dificulta. A ver, ¿cuáles son compuestas? ¿Cuáles son simples? Y bueno, la P-cull siempre, ahí es, es esta, está compuesta. Esa es compuesta, muy bien, porque tiene más de un verbo. Include y hinder, que se traduce incluye en presente, y hinder, dificulta en presente, son simples, o sea, son el verbo principal. En el caso de could serve, ¿qué tipo de verbos componen esa frase verbal? Uno en modal y uno en... Y principal, siempre tiene que haber un principal, ¿sí? Siempre va a haber un principal, ¿sí? Entonces, tenemos modal y principal, muy bien. ¿Se acuerdan de could? ¿Cuáles eran las posibilidades de could? Una es, como les dije allá, podría, y la otra en otro contexto, ¿cuál podría ser? En pasado, ¿sí? La otra posibilidad, pero no, eso hay que fijarse en el texto. Yo acá ya les resolví esa situación. Pero cuando ustedes se lo encuentren, tienen que ver si lo traducen como podría o como pudo o pudieron, ¿sí? Bien, entonces, tenemos algunas palabras con ing, tenemos promising, tenemos following y tenemos upgrading, ¿sí? Entonces, vamos a ver también la traducción de este ejercicio, en este, el punto B de la actividad 19, la traducen y analizamos otra vez los ing y vemos la traducción, si presentan dificultades, ¿sí? Bien. El resto de la clase, a ver, el resto de la clase tiene alguna duda, ¿quieren que lo hagamos juntas a esta traducción? Mejor sería que se tomaron un tiempito, unos 5 o 10 minutos para ustedes hacerlo, ¿sí? Acá tenemos otro verbo también, que yo no lo he anotado. Ah, no, could serve está las dos veces, sí. Ahí está. Tienen que hacer esta traducción. ¿Puede ser alguna pregunta? Silencio total. A ver, vamos a ver quiénes están y le vamos a preguntar a ver si tienen alguna duda. Bueno, entonces, ¿cómo van con las actividades? Bueno, entonces, tomamos unos 5, me avisan cuando ya esté y corregimos, ¿sí? Si toman unos 5 minutitos o 10 minutitos, lo que necesiten. Y bueno, pues bien, pues, no, 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 no Anything! Yo, pues, ya, no, 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 no. Gracias. 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 Bueno, buena. A ver quién, quién nữa quiere participar. A ver quién quiere leer ahora. ¿Nahira, vos te toca? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Bien, a ver quién quiere leer. Leonela, Lorina, ¿quién quiere leer? Ahí leo yo. Bueno, dale, Leonela. Los conceptos innovadores que podrían servir para abordar los desafíos de la digitalización. Disculpame que te interrumpa, faltaría el título. Ah, conceptos prometedores. Muy bien, ahora otra vez, dale. Los conceptos innovadores que podrían servir para abordar los desafíos de la digitalización en los países de ingresos bajos y medios bajos incluyen los siguientes. Hasta ahí está bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué sería entonces promising? ¿Qué función está cumpliendo ahí? Es un sustantivo. ¿Cómo sería ese bloque? ¿Cuál es el sustantivo núcleo? No, es un premodificador. Es un premodificador. Estamos hablando de conceptos. ¿Qué tipo de conceptos? ¿Qué tipo de conceptos? Dijiste, prometedores. ¿Qué clase de palabra es prometedores? Adjetivo. Un adjetivo. Está como un premodificador adjetivo. Con que digas premodificador está bien, ¿sí? Pero está ahí como adjetivo. Y de following, si vos decís lo siguiente. Tiene el artículo adelante, ¿qué lugar está ocupando? ¿Sustantivo? Claro, ahí está como sustantivo. Podría ser un premodificador si dijese la siguiente cualidad. También esa misma palabra podría ser premodificador, pero ahí está solo. Con el artículo ocupa el lugar del sustantivo. Muy bien. ¿Seguís leyendo, Lorena? Sí, sí. No, que a mí de following me daba la traducción de Barbecho. Y es la tierra que se dejó un año para volver a plantar. Por eso estaba en duda con... Claro. Las traducciones que busquen tienen que ver con acepciones. Tienen que adaptarla a lo que corresponde al texto. Acá no estamos hablando de agronomía y eso. Entonces, esa acepción la descartamos. Viene del verbo seguir. Ustedes tienen que sacarle ING. Cuando usted tiene una palabra con ING, no la tienen que buscar con ING. Le tienen que sacar ING y ver cuál de las acepciones de ese verbo correspondería y ahí adaptarla a la función que cumple. Por ejemplo, PROMISING viene del verbo que se escribe PROMISE, que es PROMETER. ¿Sí? Entonces, PROMISE es PROMETER. Acá sería PROMISING, que sería PREMODIFICADOR, PROMETEDORES. FOLLOW viene de SEGUIR. Si yo tengo el siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Bien. Upgrading. Viene de UPGRADE, que era mejorar o actualizar. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cómo sería? ¿Cómo es la traducción de lo que sigue? La mejora de la infraestructura que está fuera de la red. Muy bien. Muy bien. La electricidad fuera de la red y el suministro de internet proporcionado por empresas del sector privado ¿Qué podría servir para superar las barreras infraestructurales que dificultan? Disculpame. No es que podría servir, sino podría servir. No es algo que podría servir. O sea, porque estamos hablando de conceptos prometedores. Entonces, dice, los conceptos innovadores que podrían servir para abordar los desafíos de la digitalización, dijiste en el párrafo anterior, en los países de ingresos bajos o más bajos de los medios, del nivel medio, incluyen los siguientes. Uno sería, entonces, la mejora de la infraestructura fuera de la red o fuera, ¿sí? Entonces, la electricidad fuera de la red y el suministro de internet proporcionado por las empresas del sector privado, eso, todo eso, podrían servir, podrían servir, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, ¿qué más? Para superar barreras infraestructurales que dificultan la digitalización en FTP. En muchos países de ingresos bajos y medianos bajos. Bien. Dice, lower middle, o sea, de ingresos bajos y de ingresos más bajos que lo medio, ¿sí? Medios bajos sería. Muy bien. Bien. Entonces, upgrading ahí, ¿cómo hiciste la traducción? ¿Qué función le estaría cumpliendo ahí, ING? Ahí yo lo había puesto con el qué porque estaba después de un sustantivo. No, upgrading. Cuando tenés el título que dice, upgrade infrastructure upgrading. Ahí, ¿qué sería? Pero me sé. ING, ¿qué función cumple? Ustedes, o sea, nosotros vimos ya la división en bloques. Entonces, esa división en bloques es el referente que tenemos para ver cómo está estructurado el párrafo. Yo no tengo problemas de que ustedes que se usen los traductores o cómo ustedes trabajen. Pero no, pero lo importante no es por ahí la traducción, sino cómo analizan esa estructura. Entonces, cuando ustedes tomaron eso así, lo leyeron, lo hacen en forma gráfica o lo internalizan, tienen que pensar a ver cómo, o sea, seguimos pensando en esos bloques, ¿sí? Acá está como post-modificado porque tiene el qué, ¿puede ser? No, no tiene el qué. ¿Cómo hiciste la traducción, Analia? A ver, ¿cómo la traduciste? ¿Cómo hiciste ese...? Ese título, la mejora de la infraestructura que está fuera de la red. Bueno, pero ¿a qué corresponde fuera de la red? Porque, o sea, yo no tengo problema de que lo pasen por el traductor, pero si ustedes no lo saben analizar, o sea, no podemos avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está fuera de la red? ¿El qué? ¿Cuál es fuera de la red? La infraestructura. Sí, no, ¿cuál palabra corresponde afuera de la red? La mejora, la mejora. No, ¿cuál palabra en inglés de estas tres que tenemos, off-grid, infrastructure y upgrading, corresponde afuera de la red? Off-grid, off-grid. Claro, pero no estamos analizando esa, no estamos analizando esa palabra ahora. Yo les estoy preguntando por upgrading, por la de ING. Esa no es que está fuera de la red. La traducción de upgrading no es que está fuera de la red. ¿Cuál es la traducción de upgrading? ¿Cuál es la traducción de upgrading? ¿Cuál es la traducción de upgrading? En esa versión que ustedes me dieron. No, upgrade es lo último. Upgrading sería... Si ustedes lo separan en bloques, ¿cómo sería ese bloque? ¿Lo cortan en infraestructura? ¿Sería la infraestructura fuera de la red? Y después dice upgrading. No hay un cerco. Claro, acá me están dando una pista que se está centrando en la traducción. O sea, la podemos pasar por el traductor, después la compartimos, pero no tiene sentido eso. Lo importante de que ustedes vayan haciendo clase por clase es que ustedes tengan conciencia de esa estructura. O sea, está bien que usen los traductores y todo eso, pero ustedes tienen que saber de qué están hablando. Esto sería un bloque. Y upgrading sería el núcleo. Por eso dijeron la mejora. Upgrading sería el sustantivo núcleo, el núcleo de ese bloque. Upgrading sería la mejora, ¿sí? De qué? O mejorar que la infraestructura fuera de la red. Y ese sería el sustantivo núcleo. Pero ustedes, si yo no se lo estoy pidiendo, ustedes lo tienen que internalizar a eso. O sea, ese paso que hicimos hasta ahora es para esto, para que lo tengan internalizado. Y eso es lo que va contando. No es responder al profesor, ¿sí? Sino justamente no es hacer la traducción para ver lo que dice nada más. Sino justamente ir incorporando estas habilidades. La única manera es de hacerlo consciente, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar esto, más allá de lo que me está diciendo, cómo estaría estructurado. Y acá tomaron upgrading, de acuerdo a lo que dijeron, lo tomaron como sustantivo núcleo. Entonces, la idea de la ejercitación es esa. O sea, que ustedes, cuando estamos haciendo esa ejercitación, que ustedes vayan pensando en la estructura y vayan construyendo significado, haciéndolo en forma consciente, o sea, explícita o imaginariamente, pero ir pensando cómo esos bloques y ahora le suman las otras complejidades. Pero no es que dejamos atrás eso, ¿sí? Tienen que incorporar vocabulario y tener conciencia de esos bloques. Esta frase fuera de la red, ¿sí? Offscript. Sí. Queda, entonces, dentro del bloque. Lo que pasa es que este off con dos F no es la primera vez que lo vemos. No, no es la primera vez, Analia. Nosotros vimos en premodificación desde principio de año que dentro de los premodificadores podían estar palabras unidas con un guión. Y entre esas palabras puede haber dos sustantivos, una preposición y un sustantivo, un adverbio y un sustantivo, distintos tipos de palabras. Esto es uno de esos. Off quiere decir fuera. ¿Sí? Fuera. Y entonces, a eso corresponde. Es parte de esa premodificación. ¿Sí? Y también puede haber un sustantivo núcleo que sea con guión. ¿Sí? Como tenemos acá, low and lower, middle. O sea, eso lo hemos visto. Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno. Sí, pero me acuerdo que le pregunté sobre los casos en donde aparecía el off con doble F. Sí, eso lo tienen entre la lista de preposiciones y eso también está. O sea, no es tan común como off con una sola F, pero es fuera. Lo mismo, sí, se usa como un adverbio a veces o a veces como una preposición que indica fuera. El otro texto chiquito que tenían para hacer es este que tenemos, is designed, que puede ser es diseñada o se diseña, supports, que está en presente, y después tenemos is becoming. Y tienen todos estos casos de ING. La idea es que se tomen un tiempito, lo traduzcan y vayan tomando conciencia a ver qué rol está cumpliendo ahí ING. Cuando se traduce ING, se toma la base que proviene de un verbo y de acuerdo al lugar que está en la frase o en la oración se aplica esa lectura. Si está como pre-modificador, voy a ver si es un sustantivo o un adjetivo. Si está como post-modificador, tengo que ponerle que. Si está después de una preposición en infinitivo, después de by, no se lee el by, se lee andoendo. Si, yo acá se los marqué, ya está señalizado, pero piénsenlo desde ese lugar, ¿sí? Bien. Bien, tomamos unos diez minutitos y lo hacemos. Bien, tomamos unos diez minutitos y lo hacemos. Bien, tomamos unos diez minutitos y lo hacemos. Gracias. 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 Gracias.